Música Yang keterlannya disitu bukan ya Música Pasuk ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! Berapa mesuperemos usions ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Hierre! ¡La hangma, la hangma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedo maverick! ¡G presidenta! ¡Puedo maverick! ¡No, no, nada por это! ¡정dad, joder!! y 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 Biasa saja, dosa, tralho dipaksa. Pugul biasa saja, dosa, tralho dipaksa. Pugul biasa, 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 dosa, tralho dipaksa. ¡Gracias! 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 ¡Sabar, sabar ya! ¡Sabar, sabar ya! ¡Ferman masuk Pak Farman! ¡Mana sabaranmu! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!